Así que lo que siguen bailando, esto va con sabor a cumbia No tengo nada, dice la siguiente manera maestro, así Si, 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 no, no, no Cuando no lo te ofrecí, ya no lo quité de aceptar Cuando no lo te ofrecí, ya no lo quité de aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada, tú me pides noche y día Me pides ropa, no tengo nada Me pides plata, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Me pides zapato, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Y me estás dejando, pobrecito,cito,cito Porque me piden todo, el mismo de siempre les canta a mi gente Y si así, como pides, te mueves, puro movimiento y cadera Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Cuando todo te ofrecía, no lo quisiste aceptar Ahora que no tengo nada, tú me pides monchería Ahora que no tengo nada, tú me pides monchería Me pides plata, no tengo nada Me pides carro, no tengo nada Me pides casa, no tengo nada Me pides zapato, no tengo nada Me pides media, no tengo nada Me pides tanga, no tengo nada Me pides ropa, no tengo nada Me pides todo, no tengo nada Y seguimos tocando pa' que sigan disfrutando a esta hora de la noche Saluditos para todos ustedes que están bailando Y que siguen gozando a los buenos amigos que están por ahí en la barra Saluditos, saludcita a los que están ahí tomándose los traguitos A los que están tomando cervecita bien heladita Saludos especiales a toda esta linda gente que tengo aquí Cerca del escenario señores Saludos, que bonito lo están pasando, que bonito están bailando Y nosotros seguimos grabando esos bellos recuerdos Para que usted siga disfrutando Esto queda en la historia señores Claro que sí, por supuesto Y linda gente, seguimos ahí con más Saludos ahí para Héctor Acosta también Que anda por ahí un gran amigazo, hombre Así que continuamos ahí con más Para que sigan bailando Suena y dice El Tao Tao Maestro ¡Ey! 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 Se baila así, acurrucao, de medio lao, el Tao Tao Se baila así, acurrucao, de medio lao, el Tao Tao ¡Ey! 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 ¡ Se baila así, al currucao, de medio lado, el Tajo Tajo. Y así baila Mauricio en el canal de YouTube Santa Rosa. ¡Y arriba la cerveza! Mirando llenarse el vaso, y viendo crecer la espuma, la mente se me hace bruma, y los recuerdos no me hacen caso. Va llegando paso a paso, haciéndose el más humilde, que vuelvo borracho perdido, vivo y maldijo por mi fracaso. Así como en la cerveza, la espuma desaparece, y en solo cuestión de mes, en hoy ya cambio mi vida en tristeza. Por eso es que con cerveza, yo brindo por tu abandono, y juez por una cerveza que la dore y la suce en trono. Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. Una cerveza la traje a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. ¡Pero que rica la cerveza! Mirando llenarse el vaso, y viendo crecer la espuma, la mente se me hace bruma, y los recuerdos no me hacen caso. Voy llegando paso a paso, haciéndose el más humilde, que vuelvo borracho perdido, vivo y maldijo por mi fracaso. Así como es la cerveza, la espuma desaparece, y en solo cuestión de mes, en hoy ya cambio mi vida en tristeza. Por eso es que con cerveza, yo grito por tu abandono, y juez por una cerveza que la dore y la suce en trono. Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. Una cerveza la traje a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. Una cerveza la traje a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. Una cerveza la traje a mi, pa' que alegrara mi vida entera, si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara saber mis penas. Y para lo que le gusta tomar, agua de coco, sabor, con el sabor, guanacos, sube. Subaquelo, subaquelo, baila y goza. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos. Bueno, mi gente, ya ahorita seguimos ahí con más amor para la gente que sigue disfrutando, sigue bailando. Miren qué bonito lo estamos pasando, así comenzamos. Así inicia la noche con Buenaco Sui, lo dejo en buenas manos con la voz del propietario Buenaco Sui, con ustedes Jaime Guevara y esto se llama Me vaciló y dice maestro, así. ¡Hey, hey, hey! Esa mujer que me quiso mucho y me desprecia y no sé por qué, anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar. Esa mujer que me quiso mucho y me desprecia y no sé por qué, anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar. Qué corazón tiene esa mujer, de qué manera a mí me engañó, qué corazón tiene esa mujer, de qué manera a mí me engañó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar. Y yo tan tonto que le creía, que mi cariño le va a importar. Anda contando que no me quiere, que solo me quiso vacilar. Y yo tan tonto que le creía, que mi cariño le va a importar. Qué corazón tiene esa mujer, de qué manera a mí me engañó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. ¿Qué corazón tiene esa mujer, de qué manera a mí me engañó. ¿Qué corazón tiene esa mujer, de qué manera a mí me engañó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. Hubo nomás con mis sentimientos, mi corazón ella destrozó. ¡Gracias!